Shalom Jaberim, shalom amigos, shalom Templo de Pasos Hoy nos toca de vuelta intentar una experiencia reparadora del salir al calor ardiente del desierto conversando, aprovechando las cámaras de un teléfono Esta vez para que no me ocurra lo mismo que me pasó la semana pasada haciendo el mismo trayecto, estamos haciendo un intento El aire acondicionado del coche está dedicado casi exclusivamente a enfriar el teléfono Y mucho podríamos hablar al respecto porque si te fijas toda la tecnología de todo esto que estamos usando se apoya en buena medida en nuestra capacidad de estar bajando la temperatura de las cosas todo el tiempo Todas las cosas en gran actividad levantan temperatura el coche, el teléfono, todo Y a veces resulta que el desafío especial que tenemos para lograr que las cosas anden es enfriarles que se parecen a lo que hablamos tanto de, ante cualquier cosa, crítica, roja, difícil inesperada, de súbito Slow down Lo primero es enlentecer todo Estamos a punto de entrar en el mes de Lul Y en el mes de Lul hay que ser especialmente filosos con eso de entender quiénes estamos siendo y hacia dónde vamos y qué relación establecemos con cada aspecto de nuestras vidas y nuestros mundos El mes de Lul El mes de Lul previo a no llenar el inicio del año que en el judaísmo no es en general día festivo al estilo de como es entre las diferentes formas de paganismo sino que es día de contrición día de revisión día de juicio y día de juicio quiere decir también día en el que se establecen los presupuestos para el año que entra se establece cuánto dinero cuántos hijos qué clase de vida si vas a vivir este año todo eso gira alrededor del eje de Rosh Hashanah y entonces cada quien llega al mes de Lul de un modo diferente se cuenta del Rob Mubrisc Rabí Jaim Hanebí Soloveichik de alguna manera el fundador de todo un modo de estudiar el termudo y sobre todo de todo un modo de enfocar la vida hacia el estudio se cuenta que yo escuché que se cuenta que una vez empezando el mes de Lul para tratar de explicar a sus discípulos de qué iba nuestro trabajo para Lul les contó más o menos la siguiente historia el siguiente cuento se sabe de un empresario un comerciante en algún lugar de Europa un comerciante judío vamos a ponerle que que está muy dedicado a su negocio está muy ocupado en ganar dinero y lo sabe hacer muy bien y un día se presenta ante él una oportunidad de negocio inusitada de esas que te vienen una vez en la vida hay una mercadería que está en un país y que si él logra llevarla a ese otro país que es limítrofe pero no hay un convenio de importación y exportación o sea si él logra pasar esa mercadería del país A a través de la frontera que lo divide con el país B al país B de contrabando obviamente entonces va a haber hecho el negocio de su vida y va a haber ganado una cantidad impresionante de dinero y vamos a estar ya en otro nivel ahora en otro nivel de la carrera vamos a haber subido varios escalafones de un solo paso es muy tentador no obstante no obstante también también mete un poco de miedo porque si lo piensas cuando vas a pasar una gran mercadería de contrabando por una duda aún si te presentan como ya le habían dado los datos tal o cual persona de confianza con quien uno se puede arreglar y cosas así aún en ese caso siempre hay un riesgo y el riesgo es que no solo no te conviertas en el hombre más rico que hayas podido imaginar antes sino que caramba en vez de eso termines pobre y preso y eso no es no es muy sencillo así que bueno así que nuestro hombre elabora la idea largamente y cada vez que su espíritu cada vez que su espíritu decae que barbaridad tengo en el otro teléfono tengo Waze hablándome al oído todo el tiempo hasta la roca en la luz nuestro hombre hace cuentas cada vez que su espíritu decae vuelve a calcular cuánto va a ganar con la operación y eso lo llena de ánimo de alguna manera lo llena de ímpetu y entonces empieza a hacer lo que hay que hacer se dirige al proveedor de esta mercadería que él quiere pasar de contrabando compra la mercadería sale en busca de un cochero da con un cochero que tiene un coche grande tirado por un caballo estamos hablando de otro tiempo claro aunque también hoy probablemente si vas a pasar algo así por la aduana mejor hacerlo en un carro tirado por un caballo en el que no parece haber nada sospechoso ni que pueda haberlo el caso es que nuestro hombre hace trato con un cochero le cuenta de que trata la cosa el cochero el cochero es solamente un cochero no está preocupado por los grandes negocios no no entiende del todo bien se da cuenta que el judío va a hacer algo ilegal pero al fin y al cabo él es solamente el cochero no tiene ni por qué saber qué llevan sus pasajeros el que va el que va a correr de verdad el riesgo es su cliente no él así que el cochero si bien por un instante se preocupa la verdad el acuerdo que le propone el comerciante es muy bueno y en todo caso si tiene algún riesgo su único riesgo es de pagar una multa eventualmente y no más que eso y así está todo acordado entre el comerciante y el cochero y empiezan a pasar los días para la fecha señalada en que van a hacer la operación ahora fíjense cuando cada día que pasa se acerca el momento en el que va a haber que dirimir a ver perdón va a haber que dirimir que belleza el paisaje de desierto estamos subiendo del desierto de Judea hacia Jerusalén vamos apenas a bordear Jerusalén brevemente porque seguimos rumbo a casa vamos hacia el norte hacia Jerónimo de Acó entonces cada día que pasa se acerca la fecha señalada la fecha en que va a haber un vuelco en el destino la fecha que va a ser un punto de inflexión para la vida del comerciante y entonces cada día que pasa el comerciante vuelve a plantearse y vuelve a preguntarse si eso que va a hacer es una buena idea porque él sabe que si lo agarran en la duana si la treta no le funciona no solo no se va a convertir en un archimillonario super exitoso sino que le van a confiscar la mercadería lo van a dejar pobre y lo van a meter vaya uno a saber por cuantos años en una cárcel oscura y todo eso suena mucho menos bien que lo que parecía en principio así que nuestro hombre cada día tiene que enfrentarse a ese miedo y tiene que otra vez más decidir no pero es que esto me va a dar 3.417.923.411 lo que sea y eso es muchísimo dinero y va a estar todo bien y va a funcionar y está cada día más angustiado así contaba el brisker el cochero por su parte también cada día que pasa se da cuenta que está más cerca de un momento de un momento complicado de un momento medio crítico donde va a tener que pasar la frontera con un cliente que está cometiendo un delito y aunque su cliente le dijo que ya tiene los datos de dos de los oficiales de la aduana que seguramente van a llegar a un trato con él un trato aceptable y lo van a dejar pasar y aunque también sabe que él es solamente el cochero y que su trabajo es solamente estar alquilando su carro y su propio tiempo para llevar al comerciante a donde sea que lo lleva aún así tiene cierta preocupación ya quiere verse del otro lado habiendo cobrado por su trabajo y siguiendo adelante con su vida decía al llegar a este punto del cuento el brisker rojo ¿quién es el único que no está preocupado? fácil el caballo no está preocupado el caballo es el único que no está preocupado ¿por qué? porque el caballo no piensa el caballo no tiene no tiene modo de angustiarse porque el caballo solamente le dicen por dónde tiene que ir y cómo debe conducirse y el caballo se conduce por donde debe conducirse y va por donde hay que ir así que el caballo no tiene razón y no solo no tiene razón no forma parte de su mecanismo que el caballo empiece a angustiarse también y cuentan y cuentan que cuentan la verdad escuché esto de un rap cuyo nombre no recuerdo un rap americano lo escuché contar esto en twitter y cuentan que cuentan que en este punto el brisker rojo dejaba entender a sus discípulos que aquí la única ventaja es ser el comerciante y el ser el comerciante cada día que falta hasta el momento en que se va a derimir el juicio que es una obvia metáfora de Rosh Hashanah cada día que falta irar más fino y más fino y más fino en lo que hay en lo que ya me ha sido dado en lo que tengo en lo que no tengo y en lo que me dispongo a hacer y decidir si realmente estoy en condiciones de correr ese riesgo o ese riesgo me excede si tengo clara conciencia de cuáles van a ser las consecuencias de mis actos salvo que decida de alguna manera cancelar ese plan hacerte yubá por esa idea y entonces en las filas tan intelectuales de Brisk el cochero el hombre simple solamente es llevado hacia su destino por el comerciante y ni hablar el caballo que no tiene conciencia de nada el caballo es es un simplote que no incide en nada y el mensaje el mensaje demasiado obvio acaso incluso el mensaje pasa porque entiendas que cuanto más hayas estudiado y cuanto más te dediques a estudiar y lleves una vida ascética y de privación y de enorme esfuerzo y como si fuera te sumerjas en una micve de aguas heladas antes de que salga el sol y y todo eso solamente sometiéndote a ti mismo a lo que te va a expiar entonces vas a pasar ese momento del juicio y no te vas a ver equivocado no vas a ver hecho lo incorrecto no vas a ver delinquido y si delinquiste vas a hallar favor a ojos del juez y va a estar todo bien pero hay de ti si eres meramente como un cochero analfabeto o como una bestia sencilla como el caballo que no sabe pensar y y no es no es superfluo que que yo les esté contando este cuento ahora porque si se dan cuenta se cuentan muchos cuentos así y y como el que viene y cuenta esto es un rabino y eventualmente dibujemos lo más todavía es un rabino barbado y con un traje negro y eventualmente con un sombrero que agrega severidad a la cosa y con muchos libros en tonos negros marrones y bordón con letras de oro en sus lomos detrás todo se ve muy grave esto suena esto es la Torah tenés que elaborar más y más y más y más tu pensamiento para llegar al punto de Teshuvá y expresado de esta manera eso no parece contradecirse con nada de lo que solemos hablar si de hecho una de nuestras claves principales que la ponemos en un hashtag es aprender a pensar que es fundamental solo que esto es una suerte de sesgo cognitivo aprender a pensar es algo que necesitamos para para entender y para tomar decisiones pero hay cosas que están que están en el centro real en la sustancia misma de la vida que no dependen del pensamiento que dependen de otra cosa que dependen de contar el cuento exactamente al revés porque si te fijas en el cuento de nuestro comerciante hay uno que tiene que tomar una gran decisión y se cree capaz de tomar una gran decisión es más está seguro de poder tomar una gran decisión y tomar una gran decisión requiere conocer o creer que se conoce todas las fases del tema sobre el que quiero decidir y después de conocer todas las fases del tema sobre el que quiero decidir implica tener conciencia de una toma de riesgo y tener conciencia de la toma de riesgo es fundamental porque tú te estás llevando puesto todo tu mundo a cada decisión que tomas ahora si lo miramos de otro lado vamos a plantearlo así nuestro comerciante que da igual a nuestros efectos que decide yo le deseo que haya decidido no hacer esa operación de contrabando resarcir al cochero y darse cuenta que es un riesgo completamente excesivo por dinero eso de arriesgar tu libertad pero lo que lo que más me inquieta en realidad es en realidad qué es lo que piensa nuestro cochero antes de tomar la decisión porque fíjate seguimos teniendo tres personajes el cochero es el que cree que su pensamiento alcanza para esta toma de decisión tan radical el segundo es el cochero el cochero no tiene que tomar una decisión tan radical y por consiguiente tampoco tiene que pensar demasiado el cochero arrienda su servicio y no tiene por qué hacer una valoración moral o jurídica de para qué va a ser usado su servicio esa esa no es su función ni en este juego ni en ningún otro él está colgado de la decisión que tome el comerciante si el comerciante decide hacer esa operación tomando esos riesgos ahí está el cochero sirviéndole para tomar esta decisión y tomando su parte del riesgo si el cochero decide no hacer ese viaje si el comerciante decide no hacer ese viaje ahí está el cochero también perdiéndose meramente ese jornal y cambiándolo por otro y por fin está el caballo el caballo el caballo cumple con su deber cumple con su destino el creador el creador el creador lo creó de modo que él es perfectamente capaz de llevar hombres montados a su grupa o de arrastrar carros tras de sí y por consiguiente tiene una vocación tiene una vocación natural de servicio una vocación de servicio que lo lleva a sencillamente obedecer al hombre todo esto ocurre todo tiempo que claro está le es brindado al caballo lo que él necesita todo lo que él necesita para cumplir para cumplir con su trabajo y seguir vivo ahí yo espero perdón 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 ah por fin bien perdón tenía que cancelar el sonido y no sé si el sonido de Waze no les está saliendo a ustedes también perdón entonces el caballo en un caso así es el único que tiene shalom porque en realidad el hombre tiene una suerte de debate consigo mismo él sabe que no está bien lo que quiere hacer él sabe que lo que está procurando es un atajo en un lugar en el que no forzosamente hay atajos el caballo es el único que sabe que está entregado a la voluntad de Hashem y nosotros nosotros solemos entender entender nuestra Torah desde una óptica de Hasidut nosotros no no buscamos ser Dios nosotros buscamos ser hombres como en aquella anécdota del Rabbi Rebzuzhe que comentamos muchas veces Rabbi Rebzuzhe diciéndose a sí mismo o explicándole a sus discípulos que cuando yo me muera cuando yo me vaya de este mundo decía Rabbi Rebzuzhe a mí no me van a preguntar en el tribunal de lo alto por qué por qué no fui Moshe por qué no fui un Dios a mí me van a preguntar por qué no fui Rebzuzhe por qué no fui el mejor Rebzuzhe que podía ser y esa va a ser la pregunta fundamental ser el mejor tú que estás preparado para ser y de nuestros tres personajes el único que parece estar en ese camino es el caballo ni el cochero ni el comerciante tienen aparentemente la más mínima opción de estar ahí y el proceso de Teshuvah en realidad está está puesto en ese punto porque el proceso de Teshuvah te va a llevar no sólo a aceptar que yo cancelo anulo supedito mi deseo mi voluntad mi modo de ver las cosas a como Akadosh Baruj Hu me dice que las cosas son sino que incluso asumo que yo no tengo capacidad de comprender todo aquello en lo que me meto todo aquello que me toca todo aquello que me circunda justo leí ayer un artículo acerca de el trabajo de Jung con las sincronías y me pregunté ¿cómo Jung no se volvió loco? entendiendo observando de continuo un universo de sincronías que no parecen tener explicación y observándolas por ejemplo en los arquetipos de todo en los arcanos del tarot también de nuestro tarot y en tanto tanto más universos de sincronías por todas partes algo se rompe a la izquierda algo se rompe entonces también a la derecha y algo se rompe en el medio y algo se rompe arriba algo se rompe abajo algo se arregla por acá entonces esto resuena acá resuena acá resuena acá y todo empieza a arreglarse un coche negro y entonces otro coche negro y otro coche negro y otro coche negro ¿se acuerdan? hace no tantos días se me rasga el techo azul de la terraza y entra en mi vida así pum un rayo de sol que no estaba invitado dos horas más tarde yo encandilado estoy estacionando marcha atrás mi coche y es como que alguien me hubiera movido un olivo que estaba ahí porque no lo vi porque estaba encandilado y el olivo se me metió adentro del coche también una rama se metió adentro del parabrisas de atrás y paf lo hizo mil pedazos claro está y pasaron un par de días y ese es otro modo en que el afuera se me metió adentro y pasaron un par de días y alguien logró con un con un engaño psicológico muy básico robarme cierta cantidad de dinero que es otro modo porque es alguien vino y ya directamente no me rompió el techo o el parabrisas me metió la mano en el bolsillo y y cuando pasa eso cuando pasa todo eso y tú te empiezas a hacer preguntas y quieres entender pero la verdad es que en profundidad en en lo profundo de la cosa en sí no hay nada que entender ni hay modo de entenderlo podemos hacer infinidad de interpretaciones de todo esto podemos 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 intentar leer usando nuestro propio Tarot Hasidí tratar de entender qué es lo que nos está pasando que viene este tono podemos intentar usar otras otras formas similares de lectura otros lenguajes de lectura y de comprensión pero la verdad es que lo único que nos va a poner en situación de Shalom es ejercer nuestra capacidad de aceptar aceptar que todo es para bien que todo es bien y que no tengo no tengo capacidad de entenderlo todo y que no hace falta que la pregunta es solamente si soy capaz de conducirme especialmente como el caballo de nuestro cuento de conducirme con sencillez de estar íntegro ante Hashem y decir Hashem acepto lo que me estás dando porque no puedo hacer otra cosa lo acepto con amor y al aceptarlo con amor pongo todo dentro del del esquema en el que me toca conducirme ahora hacia el mes de Elul pero es es el modo en que me toca conducirme siempre en realidad si si se entiende lo que estoy diciendo porque entro en el régimen de primero que nada Teyuvá Teyuvá yo me creía que controlaba algo no yo no controlo las cosas pasan por afuera de lo que yo creo que controlo entonces ahí pasa a resultar que que la Tefilá si la Teyuvá me dice que yo no controlo y que por coincidente todo el tiempo hacia donde tengo que estar como caminando es hacia la comprensión real de de qué es lo que Hashem me está poniendo por delante pero la comprensión en términos de yo acepto y entonces entiendo que hay una prueba que debo pasar y quiero solamente hacer las cosas como Hashem me indica que las tengo que hacer quiero seguir el ejemplo de las cualidades divinas que eso es hacerte Yubá a la postre y tal como Hashem es misericordioso ser misericordioso y tal como Hashem se conduce con grandeza conducirme con grandeza y tal como Hashem amar la justicia amar la justicia y tal como Hashem amar el Shalom amar el Shalom y así y entonces de esa manera ser socio de Hashem en el mundo y eso es Teshuvá eso es Teshuvá en todo lo que hice alguna vez mal me va a aparecer ante mí siempre otro ejemplo otra metáfora de lo mismo para que yo rectifique y esas metáforas de lo mismo que nos aparecen como circunstancias en general en el mismo momento no nos es obvio que son metáforas de lo mismo recién con el diario del lunes entendemos el resultado del partido del domingo pero el domingo hay que estar jugándolo miren que belleza estar filmando dentro de este túnel como me gustan estos efectos y Hashem nos da estos efectos para que sigamos porque el camino de la Teshuvá también es entrar en un túnel en el que de pronto se te va a ver más oscuro y más oscuro y más oscuro y te va a dar un miedo pánico porque hay que dejar esto y hay que dejar esto y hay que dejar esto otro y yo no sé si voy a ser suficientemente fuerte para dejar y para permanecer y para sin embargo si sigues adelante y sigues adelante y sigues adelante ya ves salimos del túnel cuando yo hago Teshuvá de esa manera entonces yo sé que todos esos cálculos del comerciante para arriba y para abajo y esos planes llevados a un nivel máximo de detalle y toda esa historia va a funcionar a la postre si Dios quiere como decimos con ayuda de Hashem y si no hay ayuda de Hashem da lo mismo lo que hayas hecho de modo que es especialmente importante que hayas hecho Teshuvá para que puedas entender esto y entonces te preguntes caramba esto está dentro de lo que previsiblemente Hashem quiere ayudarme a hacer y entonces hago Tefilá que va a resultar estar siendo la parte más importante de toda la operación la Teshuvá y por último tengo razonablemente en qué está pensando el comerciante porque porque el comerciante o está pensando en su infinitud de pequeñez humana y está pensando yo ahora quiero ser multimillonario y que me rindan honores y voy a comprar un título de nobleza y vaya uno a saber qué más o es que el comerciante está pensando en que quiere ser divino en que quiere ser más divino todavía el comerciante es un hombre de Teshuvá que antes de cada cosa que hace hace Tefilá y hace Tefilá porque quiere ser igual que Akadur Yorujú quiere hacer Tzedakah este mundo está hecho de modo tal que está lleno de disparidades para que nosotros hagamos en él justicia y hacer justicia es como armar el puzzle te dan formas que no parecen encastrar unas con otras y el modo en que encastren es que esta que tiene una saliente de tal tipo se dé cuenta que no precisa esta saliente por realidad esta saliente tiene que encastrar con la forma de este otro y esta saliente de pronto son 5000 dólares que te sobraron ahí que los tienes guardados al santo botón que no te sirven para nada si no es para la sensación de que tienes plata guardada pero de pronto tu trabajo de Tzedek tu trabajo de justicia ahora es poner esa plata ahora mismo en donde le es útil a alguien que justo de verdad necesita entender entender el dinero entender los recursos de este mundo como algo líquido como algo que fluye y como algo de lo que no depende tu vida porque tu vida depende del espíritu con que recibes esas cosas cuando vienes de la Teyubá y vienes de la Tefilá y entonces haces lo que haces buscando hacerse de acá y eso a veces traza la diferencia entre una acción vil y una acción sagrada porque a veces ese contrabando que va a hacer el comerciante no es algo malo en sí es algo que viola las leyes del país en que vive o del país al que va a entrar pero eso no habla de ética eso no habla de bien y mal eso habla de qué cosa vale la pena por qué cosa vale la pena que tú arriesgues tu honor y tu libertad que arriesgues tu capacidad de criar a tus hijos pequeños sin que en vez de eso estén enterados de que papá está en la cárcel porque quiso hacer mucha plata pero ahí no hay bien y mal pero cuando tú a la acción la dotas esté específicamente bien si yo logro hacer ese negocio después tienes que cumplirlo si yo logro hacer ese negocio entonces voy a salvar de la pobreza a estas dos familias o voy a levantar sobre sobre sus pies voy a erigir voy a tornar viable tal emprendimiento que puede ayudar a tanta y tanta gente y así entonces hay un cariz sagrado en lo que vas a hacer hay tzedakah hay teshubah hay teshida y hay tzedakah y eso es lo único que haya esa terna perfecta ahora que estamos llegando a Elul ahora que está llegando el instante en que hay que decidir alguien tiene que decidir si vamos o no vamos a pasar esa frontera llevando con nosotros esta mercadería prohibida lo único que de verdad va a justificar que yo me haya pasado tanto tiempo pensando y pensando y revisando opciones y estudiando cada detalle de la estrategia y de la táctica es que lo que esté buscando con toda esta acción que estoy planificando tzedakah y desde aquí es fácil entender que cuando yo trabajo mi proceso de teshubah de acercarme a Hashem de rectificar mis caminos ante Dios de arrepentirme ante mí mismo y entonces ante Hashem de todo lo que he hecho mal de todo el mal que he producido y entonces elevo mi plegaria pero elevar mi plegaria tampoco es meramente leer textos que no entiendo de un libro que escribió alguien más la plegaria la sustancia de la plegaria está por dentro de eso hay que leer esos textos mágicos pero parte de eso hay que hablar con Hashem de todo corazón de corazón a corazón y cuando yo hago eso teshubah y tefilah mi tzedakah empieza por ser capaz de compartir mi teshubah y mi tefilah de enseñarle a alguien más teshubah y tefilah y de cuidar de cuidar de cuidar muchísimo a quien tiene la integridad del caballo o a quien tiene la capacidad de reaprenderla quien tiene la capacidad de conducirse como estudiamos desde tantas metáforas hábiles tantas veces solo con inocencia y solo con integridad ante Hashem como le dijo Hashem en la Parashah Bayerá a Abraham Abraham tú eres un jazid un hombre de jesed lo que debes hacer es camina delante mío vejeietamim y sé íntegro sé inocente camina delante de mí es una expresión muy interesante y tiene varias explicaciones hoy yo quiero probar una que creo que no la hemos estudiado antes que es camina delante de mí si yo camino delante de ti tú ves mi espalda y yo no te veo a ti salvo que tenga un periscopio o un espejo retrovisor etc pero con sencillez si yo camino delante de Dios yo no veo a Dios y Dios me ve a mí y esa es básicamente la situación dada yo voy con plena confianza porque yo soy también yo voy con integridad yo por un lado no tengo capacidad pero tampoco tengo necesidad de estar viendo todo el tiempo cómo actúa el creador que es lo que ocurriría si yo estuviera mirando al creador para tomar mis decisiones no no yo sé que tengo en el celem en lo que el creador puso lo divino que hay en mí yo ahí tengo todo lo que hace falta para saber sin estar mirando al creador caminando delante de él hacer lo que es bueno a sus ojos y ya con eso por eso es a Abraham mismo a quien le ocurre que en el momento que el creador le promete algo que es completamente inverosímil mira ¿sabes qué? a los 100 años tuyos más o menos tu mujer que fue estéril hasta ahora y que tiene más de 90 bueno ella ahora va a dejar de ser estéril y te va a dar un hijo y ahí la Torah dice y Abraham creyó en Hashem solo fe te puede llevar a aceptar lo que le dijo Hashem no puede ser no me tomes el pelo me vas a dar una gran fortuna y una gran descendencia de un hijo que a los casi 100 años todavía no tuve ¿de qué estás hablando Rivo no? no lloramos del mundo y creyó en Hashem y creer en Hashem en esa circunstancia en que es tan absolutamente irracional creer en Hashem en ese momento en que el raciocinio del comerciante el pensamiento estratégico no te va a llevar a creer en Hashem creer en Hashem en ese momento en que la apatía del cochero también lo único que va a decir es probabilidades estadísticas está todo bien no creer en Hashem en ese momento dice la Torah en los cielos le fue considerado a Abraham como que hizo tzedakah con Akadosh Baruj hizo tzedakah con el creador y esa es la tzedakah más alta de todas empieza en la fe empieza en saber la probabilidad o improbabilidad de éxito de lo que estoy haciendo depende fundamentalmente no de toda mi estrategia y táctica eso viene después eso es chiquito depende en este mundo de verdad de de la perentoriedad de lo que quiero hacer de de cuán relevante sea para mi mundo en términos divinos lo que quiero hacer es bueno para Hashem y para el mundo lo que quiero hacer es bueno para los hombres lo que me propongo y sobre todo eso también eso también va a estar considerado de qué hago yo en este proceso de los tres pilares va a depender de cuán profunda y genuina es mi tzedakah porque en mi tzedakah es donde estoy revelando al mundo lo divino que hay en mí en mi tzedakah es como que me pelo de encima todos los miedos todas las prevenciones porque si hago tzedakah voy a hacer solo lo que está bien que haga y me va a importar tres cominos o ni siquiera tres cominos lo que piense él y él y el poder y la policía y el rabino y el cura y todos de lo que yo hago y digo y pienso porque yo solo quiero hacer decir pensar bien y y cuanto más profunda es mi tzedakah y yo la refuerzo mi tzedakah con aprender a pensar en términos de ayer y recién ahí es donde es relevante el estudio y todo lo que compartimos en términos de estudio recién ahí cuando yo estoy en situación en sintonía de tzedakah y entonces integro a mi vida la tefilah pero no como todo hombre tiene la obligación de hacer tefilah tres veces por día y entonces primero dices este capítulo de Tegelib y después dices esta plegaria que escribió tal tipo en tal lugar no, no eso también no, tefilah tefilah como experiencia íntima de comunión tefilah como el saber que cuando yo me hablo hacia adentro del todo me estoy hablando hacia donde mi sustancia se conecta con la sustancia de todo lo que es yo puedo hablar de tú con eso que lo rige todo que es la mente de todas las mentes la sustancia de todas las sustancias y sobre todo la voluntad de todas las voluntades y a la poste todo depende de ahí entonces si yo vengo en esa actitud si yo soy el comerciante que vengo en esa actitud entonces me voy a conducir de modo mucho más despreocupado no no voy a estar como el comerciante del cuento del brisker rock voy a estar más bien como el caballo del cuento del brisker rock porque el caballo lo que sabe es que él tiene que ir hacia donde el hombre le indique y el bailo hace cumplió su misión y cuando él hace eso él recibe lo que él precisa en este mundo el pienso el agua el tiempo de descanso y ya está y el hombre de alguna manera si vive en teyubá en tefilá y en actitud de tzedaká es como este caballo no es como el gran estudioso ni como el hombre que está en el el jesed corrompido en el cuento del principito algún día tenemos que estudiar el principito juntos que es pura cabalá el principito se encuentra en cada uno de los planetas la la forma esto lo estudiamos en el tarot también la forma no enmendada de cada sefirá la forma no enmendada del jesed se parece al rey del tarot es el tipo este que se pasa inventariando las estrellas todo el tiempo si en vez de inventariar las estrellas yo sé como decía Facundo Cabral de algún modo que el mundo es de Dios y yo también y las fronteras son de los hombres y las peleas por el dominio y por el control son de los hombres y si yo estoy en actitud de te shuvá de te filá y de tzedakah estoy en actitud de comunión maravillosa entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy y por eso cuando estoy en ese nivel es que la Torah me dice mira no hay que contar nada porque la brajá no se posa sobre lo que se cuenta por eso en general salvo dos órdenes específicas en el Torah se dice que no hay que hacer censos no hay que contar a la población y no hay que contar el dinero con el que cuentas ahora y así porque eso limita las cosas al contarlas las limitas las deja fijas si en cambio logras superar el vértigo y dejar que todo fluya tú solamente haces el bien y en el caso del dinero que es el más fácil de ejemplificar con la tzedakah tú todo tiempo que ves que hay una oportunidad de tzedakah sencillamente sacas de tu bolsillo y das y con ayuda de Hashem siempre hay en tu bolsillo para la tzedakah y para lo que tú necesitas si tú logras hacer eso ya ni siquiera vas a precisar hacer ese contrabando ya ni siquiera hace falta todo fluye absolutamente de otro modo todo fluye en régimen de divinidad feliz y entonces de cualquier actividad que hagas cualquier cosa a la que te dediques como por ejemplo manejar cientos de kilómetros por una autopista llena de gente que está apurada por llegar a algún lado se convierte en una actividad sagrada en sí yo no estoy manejando esta ruta para llegar a ningún lado yo estoy fluyendo con lo que hay que hacer para seguir haciendo lo que hay que hacer y en este paso del camino me toca cruzar esta ruta y como vamos a hacer lo que hay que hacer caramba hice los cuatro meses que hace que Artur este coche está conmigo hicimos varias pruebas de distintos aparatos sobre los que poner teléfonos en el dashboard de este auto hasta que dimos con uno porque el camino tiene que estar es fácil esto consustanciado en y de algún modo en este compartir contigo lo que acabo de compartir y lo que comparto siempre hay de la teyuvá de la mía hay de la tefilá de la mía y de la tzedakah con la que intento regalarte de la teyuvá mía y de la tefilá mía también así que querido amigo querida amiga ahora que nos estamos subiendo al mes de Elul prácticamente es ese excelente momento para plantearnos cambiar ese switch no no hace falta y no tenemos de verdad la capacidad de ser el comerciante sabión que de alguna manera el brisker roba estaba reclamando a sus discípulos que fueran acaso los discípulos del brisker rob si podían yo no creo que nadie en nuestra generación tenga sentido que haga eso que piense que puede llevar su elaboración estratégica y táctica de su propia vida a un punto en el cual por vía de todo su conocimiento de Torah y de estar dedicado solamente a estudiar todo el tiempo y a saber que alguien llegue a saber lo que sabe Dios es una idea de mente entonces tú no estudias para saber tú estudias para aprender a pensar y yo también lo que hacemos para saber para tomar decisiones para tener éxito es no saber es hacer teshuva y hacer tefilá y sobre todo hacer plenty of tzedakah hacer mucha tzedakah dar mucho de mí la tzedakah más obvia es dinero pero no solo dinero dar de lo que Hashem hace que yo sea dar de lo que soy dar de lo que puedo dar de quien resulto a partir de lo que me pasa así cada año cada día cada momento me inauguro me inauguro uno nuevo como vamos a estudiar juntos con ayuda de Hashem en la primer parte del libro sanar el alma que con ayuda de Hashem estoy terminándolo para ti así voy a hacer barí que en hebreo se traduce por sano pero que en realidad quiere decir creable a cada instante voy a hacer algo que tiene sentido que sea creado ahora mismo y mi tzedakah socia de la tzedakah del creador mismo todo el tiempo con nosotros mi tzedakah sin que yo piense sino en esa sintonía que me dan la tzedakah y la tzedakah de sentir de sentirme parte de Dios y sentir a Dios parte de mí de sentir de de vivir que mi modo de hacer lo que Hashem espera de mí es estar siendo bueno estar siendo bueno para mí mismo para mi creador para para los hombres para mi mundo estar siendo bueno a lo largo de todo el tiempo que me tocó vivir en este mundo si hago eso no es que todo va a estar bien o que todo va a ser para bien yo voy a estar siendo bien y entonces sea lo que sea que pasa para cualquier lado cuenta con mi sonrisa y cuenta con que vamos juntos ahora sí viene Erul te dejo en la descripción del video todos los links que te dejo siempre pero préstales atención ahora estamos trabajando en el templo de pasos tenemos que ser muchos más para hacer las cosas maravillosas que tenemos ahí tienes a tu disposición mis libros todos los que ya hice para ti y los que con ayuda de Hashem sigo el régimen de ser y tienes ahí todos los proyectos que están teniendo lugar en nuestro hacer cotidiano del templo de pasos tenemos un montón de espacios en los que estamos estudiando creciendo ensayando aprendiendo aprendiendo lo que precisamos para vivir esta vida de felicidad que nos enseña la Torah y sobre todo la Kabbalah en la profundidad en la profundidad misma de la Torah así que te dejo todo eso y preparándonos para Erul vamos con toda la experiencia que llevamos hecha y trabajando todos juntos y encontrándonos a asociarnos con todas las almas buenas que nos precedieron en nuestras ceremonias del candil del templo de pasos en todo lo que compartimos Te Shuvah Te Filaitz de Aká Ma'avirim et Roah haxerá vamos a gritar en Rosh Te Shuvah Te Filautz de Aká Qitan Evitan hacen que desaparezca que evanesca lo malo del decreto todo lo malo que hemos puesto ya en nuestro destino por proponernos hacer algo que de verdad es malo por ser egoístas por haber hecho algo que tuvo malas consecuencias ¿alguna vez hiciste algo? cualquier cosa que tuvo malas consecuencias bueno si yo también y así de pronto todo se convierte mágicamente para bien cuando el tono la sintonía que le doy a mi mundo mi mundo individual y todos mis círculos concéntricos del mundo colectivo cuando le doy el tono de Te Shuvah de Te Filat y de Aká todo cambia y en la vivencia propia empezamos empezamos a practicar Ghegulá empezamos a practicar redención empezamos juntos siempre y este era el túnel que queríamos empezamos pasando por el túnel empezamos a vivir Magia entonces se hace la luz gracias por acompañarme hasta aquí te dejo mi verja seguimos juntos Shalom Shalom